Algo pasa que no puedo ocultar lo que estoy sintiendo Es muy raro, no es malo, pero es nuevo para mí Ya no puedo sentir rabia, viejas heridas ya se me han sanado Por un beso misterioso que al cielo me elevó Y es que anoche algo pasó, algo me tocó el corazón No creo que sea amor, pero es algo que me encantó Yo la conocí sin querer, no creo que sea amor Pero cuando la vuelvo a ver, ella siempre me hace caer No creo que sea amor Cumbia Y es que anoche algo pasó Algo me tocó el corazón No creo, no creo que sea amor Pero es algo que me encantó Y yo la conocí sin querer No creo, no creo que sea amor Pero cuando la vuelvo a ver, ella siempre me hace caer Y es que anoche algo pasó Y es que anoche algo pasó Algo me tocó el corazón No creo que sea amor Pero es algo que me encantó Yo la conocí sin querer Yo la conocí sin querer No creo que sea amor Pero cuando la vuelvo a ver, ella siempre me hace caer No creo que sea amor No creo que sea amor No creo que sea amor No creo que sea amor